Dame tu sonrisa Dame, 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 dámeme los días que salgan de vos Yo vine en busca de tu amor y tú no tienes corazón Voy a morirme de dolor Si no me entregas tu amor Quiero, quiero que me quieras Quiero que te brindes con el corazón No importa cuánto tiempo pase Yo quiero que comprendas que tuyo es mi amor Yo vine en busca de tu amor Y tú no tienes corazón Voy a morirme de dolor Si no me entregas tu amor Yo vine en busca de 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 tu amor Gracias.